de homologación de voz. Entonces, mi pregunta fue la siguiente. ¿Por qué no establecen un domicilio fijo? ¿Le imponen arresto domiciliario? ¿Por qué él no brindó un domicilio fijo? Ah, no, ponga. En ese momento, ¿por qué no se estableció un domicilio? Grillete electrónico, impedimento de salida. ¿Por qué llevar a la cárcel a una persona para que...? Yo le doy mi opinión sobre este caso. Creo que en 20 años como periodista he visto varios casos. Yo creo que en dos meses o en tres meses, a las tantas apelaciones que usted va a presentar y a los tantos elementos que usted va a brindar al juez, va a salir libre para llevar su proceso por supuesto en libertad. Claudia Toro filtra video donde protagonizan Carlos Cacho y Andrés Hurtado dentro del penal y hacen un escándalo juntos, porque se encuentran entre Pinkis y su abogado Elio Riera llora de decepción porque quería presentar una apelación para que Chibolín tenga prisión preventiva desde la comodidad de su casa. Veamos la nota. En este video específico, como muestra un botón, se escucha a Carlos Cacho decir, y esto encima de la conductora que lo entrevista a Cacho, la señora que trabaja en la televisión, se ríe de alguien que está contando que ocurrió un delito que cuando él ingresó al penal, la persona que estaba sentada ahí en un trono esperándolo era Andrés Hurtado Chibolín y que estaba con la jefa del INPE y la otra señora se ríe y dice ¡Ay, sí, pues que todos sabemos cómo es Andrés! Vamos a ver. Él es un buen amigo. Sí, claro. Por ejemplo, cuando yo soy trasladado de la carceleta a la cárcel yo estaba en mi peor momento de humillación y yo estaba y además estaba una nube de periodistas cubriendo el evento yo entrando a la camioneta a mis dos costados dos policías y yo poniendo la cara más elegante que podía encontrar en mi repertorio encima ni siquiera tenía una mascarilla como hoy en día te protege ni siquiera eso regalado entro a la prisión y la primera figura que veo es Andrés Hurtado adentro ya esperándome puedo imaginarlo ¿tú sabes el bálsamo que fue eso para mí en ese momento? Claro, obvio veo una cara que le dice aquí estoy hermano al lado de la directora del penal tu amigo al costado de la directora del penal no te creo le digo a Andrés está todo conversado me dijo cálmate está todo todo conversado en este momento Elio Riera está con nosotros bienvenido doctor Riera ¿cómo está? ¿cómo estás? Claudia muy buenas gracias por la invitación y ¿qué tal? buenas tardes también con el doctor y el doctor está con nosotros bienvenido doctor el cansancio que vemos en usted doctor Riera en este momento tiene que ver con que ha tenido que correr peor que en el caso de Fujimori en una semana para poder intentar demostrar que su cliente Andrés Hurtado si tenía arraigo si tenía un trabajo si tenía intención de colaborar con la justicia pero no se logró si pues en efecto este cansancio bueno nos ha golpeado un poco estos días tenemos que trabajar este recurso de apelación acabo de tener una llamada del señor Andrés Hurtado ya se encuentra en Lurigancho le comenté justamente que nos encontramos en este momento aquí y bueno procuraré visitarlo en el más breve plazo a efectos de poder ya darle viabilidad al recurso de apelación donde vamos a debatir el tema de los arraigos en esta llamada por supuesto que hay que aclarar es una llamada que es una especie de permiso para hablar con su abogado si es correcto hay que aclarar porque ahora todo el mundo habla cualquier cosa los usuarios de las redes sociales a los que se les llama ahora que son los que opinan van a pensar cosas que no son correctas no 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 todo interno cuando llega al penal tiene la posibilidad de hacer una llamada como tal le ha sido comunicado como defensa de que el señor se encuentra en correcto estado de salud y bueno se necesitan mis datos para programar la visita de abogados como tal totalmente las primeras 24 horas en prisión de Andrés Furtado con todo esto que hablan sobre su desmayo sobre su situación de salud ¿cuál es? ¿realmente se desmayó? sí, tuvo una descompensación por eso me llamaron justamente de la DBIAC para poder de alguna u otra manera dar el apoyo necesario ya no como jurista propiamente sino como ser humano para asistirlo para asistirlo ya como ser humano propiamente el recibir pues una noticia de esa naturaleza evidentemente tiene que generar es una afectación emocional llegué conversé con él planificamos los plazos para poder interponer recursos su apelación y bueno como tal ya el señor Andrés Furtado ya se encuentra más tranquilo y esperando ello ¿usted ha conversado con alguien de su familia además de él? he conversado con familiares de él que por un tema de reserva no estoy autorizado a dar sus nombres también con médicos de él que por un tema de reserva no puedo dar sus nombres como tal claro que sí la situación se complicó luego que él dijera en este video que ya todos han visto igual lo vamos a poner otra vez cuando le preguntan ¿dónde vive? ¿cuál es su domicilio actual? ¿dónde trabaja? ¿cuánto gana? ¿y cuáles son sus ingresos reales? y aquí es donde él respondió todo esto que pareciera una puesta en escena porque no sé si él estaba en una especie de negación que es una especie de como en la neuropsicología se le llama al proceso en el que la persona está pasando un estrés traumático un estrés propio de la detención estrés postraumático en la que entra en un proceso de negación de su realidad aun cuando sea el criminal más avesado del planeta puede caer en ello porque hay personas que asumen un personaje y que creen que jamás va a culminar la historia de este personaje y al resultado se colocó un personaje que era el que salía con todas estas joyas ropa de marca y que ahora con evidencias y algunas pruebas y testimonios que eso ya va a verse en el proceso se dice que tenía que ver con situaciones de cobros ilícitos la primera el cobro del tema de la liberación del oro de los hermanos Yucho con el señor Milley 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 que ahora está llevando su proceso en libertad junto con la señora Peralta fiscal muy amiga de Andrés Hurtado la señora era muy amiga de él incluso mucha gente del entorno de él cree que la señora estaba enamorada de él porque era una señora mayor que lo admiraba mucho que tenía estas expresiones como qué lindo está qué bello estás y bueno pueden ser amigos totalmente de acuerdo es un derecho de cada uno pero este tema de lo que vamos a ver en el video fue lo principal doctor Riera para que se cayera la defensa en esta primera etapa por supuesto bueno si en efecto y seguramente ya mi colega el doctor Medina lo va a desarrollar técnicamente y procesalmente el control de la identidad era el momento oportuno para poder identificarse como tal y brindar información certera con respecto a los datos domiciliarios y laborales no obstante ello como bien ha señalado y lo puedo advertir de la práctica procesal cuando llega un proceso las personas tienen dos alternativas o lo afrontan directamente de una manera como tiene que ser o la otra es lo evado y la forma de evadirlo es utilizando tal vez un mecanismo de defensa no tomarlo en serio pensar de una forma distinta utilizar mi personaje muy ligero muy ligero entonces tal vez no pensar que esto puede generar mayores problemas es una forma de evadirlo pero como ha podido advertirse generó un problema muy grave la primera el primer error el primer quiebre de Andrés Hurtado doctor Medina tiene que ver con el cambio de abogado en el peor momento en el que se le detiene en el que se le captura y ya veíamos una preventiva en su contra debido a los múltiples domicilios que posee a que no tenía una casa fija a que bueno no tiene un contrato laboral directo porque el acuerdo con Panamericana automáticamente después de la de la de la publicación de los de las acusaciones y del cobro de coimas a cambio de favores legales y de interceder con jueces y fiscales le soltó la mano a esta empresa H&T que dice que tenía el contrato con Panamericana para el espacio de las cuatro horas todos los sábados y que dicho sea de paso nadie ha preguntado nada a Panamericana cómo es que allí se pagaba si se hacía transferencias bancarias o se pagaba en efectivo como dice mucha gente y proveedores que él daba no sé cómo le pagaba y también Panamericana no se ha preguntado jamás cómo hacía Andrés Hurtado para pagar las horas que alquilaba que son aproximadamente entre ocho horas a doce horas al mes a ver Claudia varias cosas nos ha reflexionar y a modo de enseñanza de la decisión del caso Andrés Hurtado Elisa de Peralta y Javier Muley y el resultado el veredicto que ha dado el juez Juan Carlos Cheklin la primera felicitar al doctor Juan Carlos Cheklin de cómo está enseñando a los jueces superiores a los jueces provincial jueces de garantías los jueces penales a los Carguancho a los Úñiga Urbá y Chávez Tamariz les está diciendo señores una diligencia una audiencia de prisión preventiva no tiene que ser en tres meses en mes y medio ya va a cumplir cuatro la prisión preventiva de Mateo Castañeda con Nicanor Boluarte señores un pedido de prisión preventiva se debe hacer en un día en menos de cuatro horas perfectamente determinados los tiempos para el fiscal para la defensa y ya está y el fallo lo doy a las 24 horas 48 horas eso lo que deben detener los jueces y dejar ese mal hábito perverso de tener audiencias prolongadas por meses por meses sin dar un veredicto y hacer pues que el fiscal repita todo lo que ha escrito y etcétera y eso es un show esa es la primera reflexión muy buena y a la hora que van a hacer la preventiva ya todos los elementos no existen así es se borraron se compraron se reemplazaron primer tema muy buena técnica y muy buen hábito que está que espero entiendan los jueces inferiores segundo los investigados que entiendan que cuando se decide la prisión preventiva hay tres casos Muley Peralta y Hurtado porque en dos no ha dado no ha declarado fundada y en uno sí lo dice el juez Juan Carlos Checklin la diferencia entre estos tres en todos probablemente si concurren elementos fundados elementos de la comisión correcto sino no están incluidos en el proceso pero lo que no concurre es el peligro de fuga y la obstrucción en el caso de Andrés Andrés Hurtado dice que sí por dos cosas las que tú has dicho el domicilio él se desarraigó en su declaración de control de identidad y todo el Perú escuchó que él estaba desarraigado laboralmente domiciliaramente y familiarmente entonces estaba ganando a pulso la eventual prisión preventiva que se le iba a pedir luego luego un dato importante y no menor es el siguiente cuando se le inicia se les inicia la investigación preliminar se les dicta un ovice que es un ovice una vigilancia observación y vigilancia sin que ellos tengan conocimiento la fiscalía pide que la policía los siga claro y en el caso los seguimientos a la señora Peralta han sido su traslado y su desplazamiento ha sido lo más natural antes de que se le inicie la investigación su domicilio su abogado su oficina Newley lo mismo su domicilio sus oficinas y todo en el caso de Andrés Hurtado allá ocurrió cosas muy extrañas lo dice el juez se ha trasladado teniendo domicilio se va al Westing un día se va a una clínica tenía una operación en una clínica de determinada programada no fue y la policía fue no lo encontró entonces ha tenido un desplazamiento zigzagueante muy extraño diferente si tú tienes un domicilio claro no es que se está festejando algún hotel se fue al Westing se fue a otro hotel y no iba a su domicilio lo rutinario el señor por ejemplo Elio Riera sale de su oficina y se va a su casa es lo rutinario o se va a algún lugar a tomarse un café con alguna amiga o un cliente y él va a llegar a su casa va a llegar a su casa igual yo salgo de aquí me voy a mi casa que cambiado de casa por seguridad otra cosa esos extraños desplazamientos le han jugado en contra y algo más el tema del trabajo ahí si quiero discrepar con el juez Juan Carlos Checklin él habla del trabajo ya el tribunal la corte suprema ha hablado que cuando una persona es sometida a una investigación el efecto inmediato Claudia te van a despedir es que el empleador te despide te despide y exigir cualquier canal y además exigir en el Perú que todas las personas que te lleven sus cosas a raigo laboral es bastante perverso y no conocer la realidad porque acá en el Perú para usted el 80% de la población no tiene un trabajo no tiene un trabajo formal formal doctor ¿ahí usted cree que hubo un exceso o no? a ver si yo yo respeto mucho al juez Checklin porque es un juez muy garantista he tenido muchos casos con él casos en los cuales hemos tenido pronunciamiento favorable muy recto y se ha dejado llevar solamente por los elementos es muy recto es muy garantista pero también el derecho me permite discrepar muy respetuosamente con él con respecto al tema del arraigo laboral coincide totalmente con el doctor Medina eso omitió pronunciarse el doctor Checklin pero un tema importante con respecto a las famosas notas de agente ¿qué decían las notas de agente? decían el señor Andrés Hurtado salió de Canal 5 de manera apresurada para irse al Westin el señor Andrés Hurtado no llegó a la clínica San Pablo para operarse pero llegó a la clínica Novo Q entonces el señor Andrés Hurtado no fue visto durante 19 minutos continuos entonces para mí estas notas de inteligencia no generan certeza de nada o sea yo lo que postulé y esa fue justamente la defensa de fiscalía fue no pero se está yendo a un hotel y no está yendo a la clínica ¿durmió en el hotel? sí durmió en el hotel entonces bueno es que también es algo muy raro que en medio de esto no fuera a su casa o a una de las casas ojo que también doctor eso es algo que todos sabemos en el mundo de la televisión es que él tiene varias casas claro no solo reside en una alquiladas también existen domicilios múltiples vivía en este departamento de Pardo que fui yo la primera que lo reveló cerca a la tranquera es correcto en este lugar donde había estos leones dorados yo fui la que lo reveló hace mucho tiempo es correcto pero el debate y también en Malecón de la Reserva luego en esta casucha en Surco o sea bueno en casa en Surco pero el hecho concreto es que debatí con fiscalía en aquella oportunidad el señor Andrés Hurtado porque ellos se ampararon en las notas de inteligencia y yo lo que decía el señor Andrés Hurtado por sistemas de inteligencia ¿se encontraba en establecimientos abiertos al público o es que lo encontraron en el distrito de Cajamarquía en Chota tratando de fugarse o sea ¿cuál es el problema? digo yo que el señor decía irse a otra clínica o finalmente que esté en el hotel entonces que está en medio de un proceso en el cual lo que se dice lo que se da como testimonio puede ser utilizado que igual todo tiene que investigarse pero había una situación de emergencia sobre él es correcto de todas maneras lo que yo yo refiero son discreción o sea no es que esté a discreción el juez sino que está en una especie de dar un veredicto de qué cosa peligra y qué no peligra coincido con ello pero yo considero que la medida de restricción como tal ha sido muy gravosa fiscalía la doctora Alejandra Cárdenas Sávila indicó que era para investigar y realizar pericias de homologación de voz entonces mi pregunta era la siguiente ok o sea él había obstaculizado la investigación para que hagan la pericia mientras él está preso no la tesis de fiscalía era sostener se necesita que el señor esté a buen resguardo porque tenemos que realizar actos de investigación y cuáles son llamar a testigos realizar pericias de homologación de voz entonces mi pregunta fue la siguiente ¿por qué no establecen un domicilio fijo le imponen arresto domiciliario porque él no brindó un domicilio fijo en ese momento ¿por qué no se estableció un domicilio grillete electrónico impedimento de salida ¿por qué llevar a la cárcel a una persona para que yo le doy mi opinión sobre este caso creo que en 20 años como periodista he visto varios casos yo creo que en dos meses o en tres meses a las tantas apelaciones que usted va a presentar y a los tantos elementos que usted va a brindar al juez va a salir libre para llevar su proceso por supuesto en libertad y con una serie de comparecencias restringidas puede ser un arresto domiciliario pero el tema acá es que también su vida peligra ¿en qué sentido? vamos a decirlo el señor Andrés Hurtado que ha sido acusado desde proxeneta hasta de tener vínculos con el terrorismo internacional y eso también se lo vamos a preguntar al doctor Riera para saber qué cosa ha dicho él sobre estas acusaciones por fotografías por videos por viajes que él mismo dio a conocer y por las personas que están en las fotografías vamos a mostrar porque estamos mostrando desde el inicio de este bloque todos los elementos que tienen que ver contra Hurtado él puede ser también asesinado bueno una cárcel no es segura ¿por qué? por todas las vinculaciones peligrosas que ha tenido por las fotos y videos yo solo hablo por fotos y videos y por la liberación del oro 12 mil millones genera el oro ilegal en el Perú solo la droga genera la cuarta parte de eso el narcotráfico ya quedó relegado por la minería ilegal porque el mundo ahora pide oro exige oro para financiar las guerras no es poca cosa por un lado está este minería ilegal que ya hemos visto la liberación de la incautación del oro y los testigos que dicen que pagaron que ellos prueben si pagaron con qué billetes cómo fue alguna camarita no lo sé eso ya tendrán que probarlo ellos pero aquí están las otras fotografías de las relaciones con el terrorismo internacional y gente muy peligrosa de Al Qaeda de Hezbollah sobre eso lo hemos invitado yo dudo que si está más de tres meses en la prisión él siga con vida bueno por el momento él tiene mucho temor con respecto a su seguridad no lo voy a negar desde un primer momento recuerdo que rechazó la figura de la colaboración eficaz porque parte de esto también involucra como es de público conocimiento también que se garantice por un lado ¿Quién le propuso la colaboración eficaz? cuando yo llegué a defenderlo él me preguntó por la colaboración eficaz así tenía toda la intención de proponerse por lo menos la información jurídica ya la tenía entonces el hecho era concreto si tú tienes información que puedes corroborar porque vas a ser aspirante y luego el juez te va a pedir para corroborarlo te darán libertad ahora pero cuando estés en la calle lógicamente y cuando te convoquen una audiencia tienes dos variables uno no va a haber gente que va a estar muy contenta puede pasar algo y segundo lo más importante si el juez no logra corroborar eso se cayó tu cuaderno de aspirante colaborador eficaz o la segunda alternativa tú te consideras inocente y peleamos la variable de inocencia en este caso mientras tanto vas a estar en prisión porque es lo más probable por las tonterías que dijiste que te quieres hacer el payaso y dijiste cualquier cosa y bueno optó por lo segundo doctor Helio por favor vamos a debatir la prisión preventiva son dos instancias cuál es la estrategia y lo desarrollamos aún cuando él aún cuando usted resuelva que no se puede en primera instancia no se puede en segunda instancia y el juez lo niegue lo niegue y él siga 18 meses luego 30 meses va a pensar postular una colaboración por lo que él puede conocer o tener como elementos probatorios que al fiscal le puede importar le puede interesar porque finalmente es algo que se consensua evidentemente si él cuenta con informaciones que puede corroborar fiscalía inmediatamente le va a decir o lleguemos a un acuerdo sobre jueces y fiscales sobre el caso delictivo lo que quiere la fiscalía de corrupción de funcionarios es encontrar lógicamente a los funcionarios entonces evidentemente dentro de la parte de la negociación se hará requerir la información vinculada a ella la pregunta también importante es ¿eljo sabía que Iván Suicho era colaborador eficaz? no y nosotros tomamos conocimiento el 24 cuando yo me apersono y le pedí al señor fiscal que lo reprobara el 25 y aprecié pues como tal una confesión sincera ¿no? en esa un extracto entonces ya me llevaba mucho la atención que existe una confesión sincera en el requerimiento del señor este Andrés Surtado motivo por el cual me llevó a pensar que estando que la señora Ana Suicho reveló a nivel nacional que sus hermanos habrían cometido esto ¿qué le queda pues al señor Suicho? o sea así sencillo ese hermano la otra es decir que no lo ha cometido cuando su hermana entonces acogerse a su hermana sale a decir todo lo que dijo con la garantía de que sabía que su hermano no iba a dar a la cárcel porque era con la valor eficaz lo único que iba a dar es información en el caso de Andrés Surtado adicional que es la confesión que usted tuvo en sus manos aquí le doy un dato me llamó mucho la atención que en el primer requerimiento de prisión preventiva estaba el señor Suicho y luego lo integraron y lo modificaron y lo sacaron evidentemente pues ya sabemos quién lo hizo evidentemente pues es porque ha llegado quién le dio a él el título de colaborador eficaz no la propia fiscalía es evidente no pero quién le dio pues usted sabe no es que es un cuaderno privado el caso de los huayquis en la sombra que ahí ya viene el tema político doctor Medina para que se pueda activar en este momento no no y aquí viene la parte la parte política importante Iván Suicho un delincuente o sea o sea hablábamos acá del caso de la filtración de información a periodistas a cambio de la sopa de choros pues doctor acá dos ma dos es cuatro o sea no necesitamos rascar mucho para entender de que los huayquis en la sombra un caso que tiene en sus manos la cuestionada hoy denunciada y que va a ser suspendida y posteriormente inhabilitada fiscal Barreto está Iván Suicho como colaborador eficaz ¿qué hace ahí? lo que pasa es que eso es un caso armado Marita Barreto ahí está su respuesta la respuesta para el doctor era complemente usted la señora Marita Barreto conforme ha dicho nuestro común amigo Carlos Morales Carlos Paredes su vida es es un es un Armando o sea ella misma todos sus incluso sus procesos judiciales que ha tenido con sus parejas y todo y fíjate hasta el nombre ha copiado que tuvo una experiencia en un hotel Valkiria de un pueblo le pone al caso que le armó a la fiscal de la nación y luego todo este tema que tú misma dices todos estos colaboradores son de paga de a favor los extorsionan eso está clarísimo los equipos de fiscales tanto el equipo de trabajador como el otro equipo este de contra el poder todos se dedican a armar casos y a ir a extorsionar a la gente presionar coaptar doblegar voluntarios y hay de ti que te opongas a cualquier tipo de versión cuestión de colaboración eficaz nombramientos absurdos y truchos que hacía Iván Switcho ahí la prueba más objetiva que el caso con la Patricia Benavides fue armado es que del 5 de mayo del 2023 del año pasado al 10 de noviembre del 2023 no hay un acto de investigación es armado es armado lo armaron cuando cuando le dijo Benavides le dice sabes que Marita te voy a sacar del equipo especial porque primero y ella le dice dame unos días y ahí arman el caso ponen fecha 5 de mayo y se toman la foto y la sacan en los periódicos y después la sigue investigando Colchado sigue investigando haciendo obis a los ilegales y toman una foto en el cuadrito en el dibujito y la ponen arriba a Marita Barreto ellos no tenían facultad para investigar y falta lo más falta el audio en el que Colchado se sienta y graba a Patricia Benavides comentando sobre el caso de Fernandini exacto y ni siquiera la señora Benavides ella habló ellos llegaron a hablar del caso y encima le entregan a Ortiz de Huilas el audio ¿para qué? ¿para qué cambiara su línea? le pregunto a usted ¿no hubo un cambio de línea? bueno yo veo que sí que ha habido o sea de todo el Perú hemos visto que Beto Ortiz ha tenido cierto viraje en la información en el contenido que ofrecía ¿no? el dominical que está en ese mismo canal denuncia a todos los socios de Barreto ¿él replica algo? ¿una sola vez? ¿una sola vez? si le pregunto a usted usted que ve el programa todos los días ¿replica algo? bueno ahora que está de moda decir lo que no ponen al señor Magalio y Medina le han dicho que eres amiga lo que les voy a decir es que Colchado ya pues no sean hipócritas ni falsos Colchado y Marita Marita Barreto graban todo lo que ocurre filtran lo que les conviene y lo que no no ahora Carlos Paredes le ha encontrado un audio cuando le entrega información reservada a cambio de recibir algún trato especial con Carlos Paredes pero él graba porque él es un zorro que sabe cómo protegerse en caso algo suceda o vamos a suponer que pase algo con él o sea denunciado y él diga Fuentes Fiscalía me entregaron esta documentación y supongamos que el procesado por terrorismo que es muy peligroso Guillermo Bermejo diga todo eso es falso todo eso es falso y él por si acaso para protegerse él graba el audio también por un tema ya de experiencia periodística experiencia y además hay que agregar que él sí es un guanca de verdad Marita lo ha puesto en un tweet Carlos yo sí soy guanca Marita Marita es guanca pero circunstancialmente por lo tanto él sí no es guanca no es no no lo que te digo él en un tema en un tema anecdótico pone pintoresco y dice yo sí soy un guanca y yo tengo las evidencias y te voy a va a haber novedades esta semana esperemos que se va a haber un peritaje muy bueno doctor Riera doctor Riera esto es el tema de Iván Suicho ahí ya se enteró usted la situación de este personaje que es un vil delincuente bueno el señor Suicho tiene muchos procesos penales y lo que he evidenciado en el desarrollo de la audiencia es que una persona ha sido a la cárcel por una declaración de un señor sin corroborar elementos de prueba y por una declaración una noticia periodística sustentada por su hermana que al momento de ser contrastada en fiscalía dijo mi hijo mi hermano entonces hay una parte que yo voy a lanzar ahorita en video espero que se pueda por el tema de copyright si no pongo a poner la claqueta de lo que ella ha dicho porque entrevistan al abogado de Ana Suicho afuera del canal entiendo que es una televisión y le dicen Ana Suicho ha cambiado de versión para poder proteger para poder favorecer a Andrés Hurtado vamos a ver esta parte vamos a ver esta parte de lo que de lo que sí podría inferirte es que ha habido un cambio en lo que declaró en un primer momento en un canal de televisión y entre lo que ha manifestado acá en fiscalía no es exactamente la misma la versión ella cambió su versión correcto ha cambiado la versión y usted sabe en qué lo beneficia Chivolín ha dicho que él no ha sido el intermediario o que en qué consistió ese cambio de versión en qué ella no ha podido ver la entrega de dinero básicamente atribuye todo a información que le ha venido dando uno u otro sus hermanos pero que ella no ha tenido ningún tipo de intervención de ningún tipo ni sabe no sabe lo que le contaron ¿el hermano es colaborador eficaz? sí se ha constituido como colaborador eficaz y si él es colaborador eficaz se supone que no debe de mentir para mantener correcto no debería mentir ¿por qué quieren forzar a que el abogado diga que la señora Ana Sucho ha cambiado de versión ha querido favorecer esto no es cierto lo único que la señora dijo es que desde un primer momento no tenía cómo probar la entrega del dinero a Andrés Hurtado esto sí lo dijo desde un inicio o sea busquen más bien cómo probar busquen busquen ocúpense de eso pero esta señora que conduce un programa de espectáculos en Willax no recuerdo su nombre quiere leer una pregunta en el celular y levanta la cara Gigi sí exacto le están dictando la pregunta le están dictando la pregunta porque y ella repite tal cual la pregunta y no es esa la pregunta no es eso tampoco el criterio porque ella desde un inicio dijo que le habían entregado el dinero pero que no sabía quién lo había recibido pero que lo único que ella sabía era que le habían dicho que ese dinero era para Andrés Hurtado para liberar el oro y entonces el oro se liberó así fue yo creo que la acaso ya cambiado de versión de de veillación medular o sea la chica pues lo que ha dicho es de oídas o sea ha deslegitimado absolutamente la declaración de la señora yo creo que ha hecho un buen trabajo allí totalmente en la declaración testimonial de la señora Ana Sucho se le pregunta a usted le consta que el señor Andrés Hurtado le haya entregado estuvo allí no de qué manera usted puede asegurar ello no tengo nada más que mi versión pero qué otro elemento más tiene solamente me lo ha dicho mi hermano entonces es un testigo de oídos de referencia que no tiene qué hermano Iván que es hermano que primero estuvo en el pedido de presión preventiva luego fue sacado y que es el colaborador eficaz favorito de la denuncia de Barreto el problema es cómo lo van a corroborar pues no porque si no pueden corroborarlo se va a caer como tal ahora la pregunta es cómo fue que se liberó el oro usted le ha preguntado al señor Hurtado no no sabe nada del oro cómo se liberó el oro vamos a ver lo del caso del oro fue desarrollado en la audiencia el doctor Castillo desarrolló de manera ejemplar y punto por punto cómo fue devuelto ello y siguió el procedimiento regular incluso con una resolución de la sala señalando la sala estoy hablando de poder judicial haciendo referencia que todo se hizo por conducto regular entonces los tiempos no coinciden así hubiera querido usted ha tenido el expediente porque es algo que nosotros los periodistas que realmente queremos saber la verdad hemos buscado y no lo hemos encontrado el expediente de la liberación del oro es que con respecto a nosotros como hecho grave usted lo ha leído no ni corresponde lo he evaluado no porque pero igual su cliente está involucrado no porque el hecho el hecho concreto es habría recibido 500 mil dólares para que pueda ayudarse con el expediente interceder con un tráfico de influencias entonces lo que yo le pregunté a la fiscalía a ver dónde pues dame el expediente dame la sentencia dame algún elemento no me dieron nada no es una declaración es lo que tenía la señora Ana nada más nada más entonces no me corresponde a mi entrar pero sí lo hizo el doctor Castillo demostrando que los magistrados lo hicieron correctamente entonces si la entrega del oro la devolución del oro incautado está dentro de los parámetros legales según lo que ha dicho el doctor Castillo porque yo lo que sí yo quiero es leer y confrontar con los elementos y argumentos que hubieron para poder liberar el oro a esta gente entonces ¿dónde está el delito? es que no es delito para mí no está acreditado pero estoy preguntando lo que preguntar no es el delito y por eso incidimos nuevamente en el tema si el oro fue entregado correctamente doctor Medina entonces ¿por qué estamos discutiendo de personas preventivas? hay un tema interesante de arraigos porque cada quien puede vivir si quiero en las cucardas a ver si el señor que dice que el señor vivía ahí que regentaba mujeres a ver a ver vamos al tema de fondo el tema de fondo no sabía yo que lo había encerrado hay un tema de fondo si es encerrado por eso el link se ha aumentado riso se ha generado claro la criminalidad así es claro escúchame en cuanto al tema de fondo y al oro en concreto yo me he revisado las disposiciones además hay una declaración evidente no era ni 100 ni 200 era menos y si nadie ha devuelto la porque la señora Ana Sucho dice que son 100 la fiscal sale no sé pues en una actitud desconcertante dice no son 100 son 200 y ya salió el fiscal salió y rosa y dice oye un momentito ¿de qué están hablando? yo soy el que ha devuelto y yo asumo mi responsabilidad y ha sido 38 kilos no sé cuánto o sea ha sido bastante menor ha sido menos casi 40 y no hay nada y él ha dicho que él no ha tenido comunicación con la señora Peralta y le levantarán el secreto de las comunicaciones nunca ha llamado con una solvencia lo ha dicho es un funcionario público su fiscal no creo que afirme cosas que luego están siendo probadas la señora Peralta ya aclaró también que ella nunca llamó a nadie porque ella no ve el caso pero que por ahí puede también ella decir algo que está ocultando algo vamos a dudar de ella también que hay hay materia vamos a dudar vamos a dudar hay materia de todo pero lleguemos al tema neurálgico lleguemos al tema neurálgico entonces ¿por qué está preso? está preso porque vivimos en un país que lamentablemente en la justicia vivimos una barbarie fiscal judicial ¿y por qué crees que los que han de nos han hecho han destripado el sistema de justicia y han hecho lo que han querido con el sistema de justicia están preocupados ahora por la modificación perfecta de la ley del crimen organizado porque a través de esa ley de crimen organizado se han encargado de destruir ahí corrijo a mi amigo y colega Huberto Abato el sistema político no no han destruido el sistema político han destruido a los políticos que ellos quieren destruir el sistema político les permite a ellos vivir es más tanto lo han modificado porque el sistema ha quedado perfecto para ellos lo que han utilizado como un instrumento la ley para destruir pero si han tenido como efecto la destrucción del sistema en la opinión pública como efecto de la sociedad o sea el daño ante la sociedad el daño eso es irreparable en la psiquis nacional la gente se ha cegado volvemos al tema de Sota ahorita mismo con el tema de los chechenos de Iquitos que es importante gravísimo además la gente acusa de cualquier cosa a gente realmente inocente y a gente trabajadora que quiere hacer política ni bien intentas lanzas alguna situación de querer postular o te inscribes a un partido y te afilias te viene una sarta de acusaciones de gente que ni tiene idea de quién eres pero que duda de ti ya de antemano porque no correspondes a su grupete entonces eres de temor yo si he leído comentarios en algún momento para hacer estudios de mercado en donde mil mensajes de ataque sin conocer al señor y sin fundamento alguno porque nunca se habló nada tampoco en la prensa nacional del señor en sí pero ya estaban partiendo de la maldad porque es el efecto de la destrucción del sistema para la opinión pública para el común elector y hay un tema correcto lo que dices dudo de ti hay un tema recurrente que es parte del problema no solamente la ley de crimen organizado que ha destruido a los políticos o a los adversarios de este grupo que controla la fiscalía sino también el tema de la legislación sobre la minería en el Perú es tan draconiana que convierte a cualquier persona honesta que se dedica en delincuente un año para dar un permiso dos años no es gratis es como el jurado nacional de elecciones nada es gratis aunado a que tenemos la ley de extinción de dominio sin encontrarte responsabilidad penal el estado va por tus bienes con la fiscalía y quienes van quienes quienes han salido a gritar al cielo a dar el grito quien cuando el defensor del pueblo con una demanda impecable ha planteado la inconstitucionalidad de la ley de extinción de dominio el caviaraje los mismos que protesta que no se modifique la ley de crimen organizado con lo cual destruyen a todos los adversarios volvemos al tema de Andrés Hurtado ¿por qué estaba involucrado o ha tenido usted un momento para preguntarle con estos sujetos identificados como los chechenos y él estaba con dos ministros de estado junto con Abraham Mina que es una persona muy cercana a él el negro Mina es casi casi su partner su amigo han viajado juntos los movimientos migratorios coinciden ya lo hemos investigado hemos evidenciado todo esto la semana pasada y esto es grave ¿saben por qué? porque acá hay dos versiones una del tráfico de influencias que tiene que por supuesto seguir su curso de investigación y acusar si encuentra más pruebas levantar el secreto de las comunicaciones de los fiscales involucrados y jueces para ver si realmente hubo llamadas para hacer tráfico de influencias a cambio de liberar el oro como fuera eso es un caso tráfico de influencias y lo otro es el tema de lavado de activos que ya se abrió que ya se abrió también que ya está en investigación que es todo lo que él va a tener que sustentar que tiene desde su programa en Panamericana porque eso no lo asume el canal el canal no asume nada ni un gasto de ahí ni siquiera el papel higiénico que él usa cuando sus invitados van al baño hasta ahí te han como claros y también sus vínculos con estos sujetos peligrosísimos y Abraham Mina siendo investigado por los grupos de terrorismo internacional que lo habían identificado con Jehová y con este grupo de Al Qaeda ¿cuál es la respuesta de él? Bueno no he tenido la oportunidad de conversar con él sobre ello y antes de cerrar esta idea porque está preso yo considero porque él mismo se desarraigó así sencillo la labor de la defensa en este caso es aportar los arraigos o dar a entender en este caso a la sala de que no es necesario que siga preso para que fiscalía investigue por eso se quita el asunto por eso está preso y con respecto a lo que usted me menciona no sería impertinente de mi parte porque desconozco no he hablado con él esta semana ha sido maratónica con respecto al incidente de prisión preventiva hemos trabajado dentro de lo que hemos podido conseguir arraigos es decir los documentos panamericanas que no han sido nada fácil conseguirlos certificación notarial es decir que un notario vaya allá y constante tampoco con la situación tampoco ha sido tan fácil documentos que vinculan pues a la existencia de una menor que su hijita documentos vinculados de salud ha sido maratónico pero con respecto a ello trasladaré tiene mi palabra esas preguntas entiendo el día de hoy y estoy seguro que podré responder doctor Medina le pregunto a usted como experto en derecho penal como abogado como analista procesal ¿qué hacía con el terrorismo internacional del brazo? bueno de verdad yo también me he quedado desconcertado esto es sumamente peligroso y además esos viajes disponer de la logística del ejército checheño ministro de verdad por allá creo que hay una buena línea de investigación que habría que ver y él tendría que determinar y como se compromete va a preguntarle efectivamente acuérdate con Irán el tema los iraníos lo tenemos presente acá pero además no solamente eso Claudia además ha salido una cosa creo que también tenía contacto con gente con el esposo de un agente de la DEA o sea vamos eso por un lado pero también bastante diverso si te gustó el contenido te invitamos a que lo compartas ayúdanos a llegar a muchas más personas que quieren ver el Perú libre de la corrupción y inseguridad ciudadana y tú qué opinas con respecto de lo que hemos visto déjamelo saber aquí en los comentarios y nos vemos en un próximo vídeo